El director de Salud Pública en el estado de San Luis Potosí, Miguel Ángel Luzó, dio a conocer que tienen un registro de 75 defunciones por coronavirus y 43 casos nuevos para contabilizar 1,135. El funcionario indicó que han realizado 5,624 pruebas, de las cuales 4,053 han dado negativo. Sin embargo, hay 436 casos sospechosos. Además, puntualizó que el índice de letalidad en San Luis Potosí es de 6,61% y entre los municipios con más infectados está la capital con 25, 10 en Tamazunchale y 9 en Ciudad Valles. Señaló que se continuará con el monitoreo de migrantes, ya que 2,658 han sido identificados y se han sometido a un aislamiento voluntario.